Muy buenas mis queridos recetueros, el otoño ya ha llegado y con él han venido el frío, el viento y la lluvia pero no os preocupéis porque para combatir todo eso tenemos los guisos, los guisos de siempre, los de legumbre y hoy voy a hacer uno de los más típicos y fáciles, hoy voy a hacer las clásicas lentejas estofadas con chorizo y las voy a hacer como las de toda la vida, sin olla rápida, haciendo chup chup y a fuego lento como hacían las yayas cuando éramos unos enanos así que chavales nos vamos a poner ya manos a la obra y sin más dilación que comience la receta dentro vídeo vamos a comenzar cortando todas las verduras de este guisote empezamos picando finamente los dientes de ajo no puede faltar la cebolla que igualmente vamos a picar en daditos pequeños pelamos y cortamos en cubos la zanahoria y por último también le voy a poner la parte blanca de un puerro que a mí personalmente me flipa el sabor que deja después en una cazuela amplia vamos a agregar un buen chorro de aceite de oliva lo suficiente para cubrir el fondo de la misma agregamos los ajos y los dejamos bailar unos segundos cuando veas que ya se empiezan a dorar agrega el resto de verdura y cocina todo el conjunto a fuego medio sin olvidarte de ponerle un pellizquito de sal para que todas las verduras empiecen a sudar y sacar todos sus jugos este paso es importante fondear o rehogar todas las verduras hasta que apenas empiecen a dorarse así van a dejar todo su sabor en el guiso mientras las verduras se van cocinando os enseño el tipo de lentejas que a mí más me gustan la variedad de lentejas pardina como ventaja os diré que no hace falta ponerlas en remojo ya que son muy muy pequeñas y se cocinan rápidamente además su piel aguanta bastante más que otras variedades quedando entera por fuera y se dosa en su interior cuando veas que la verdura tiene a esta pinta es hora de añadir la chicha os recomiendo usar chorizo fresco así luego quedará suave y jugoso y también agregar unos tacos no demasiado gruesos de panceta de cerdo ahumada ese saborcito ahumado va de muerte pues bien los cocinamos unos minutos más y cuando veas que ya han cambiado de color es hora de hacer un huequito en el centro de la cazuela donde vamos a agregar el pimentón lo removemos durante unos segundos rápidamente para evitar que se queme y ahora sí ya podemos añadir a nuestras protagonistas las damos un buen meneo para que se impregnen de todo el rehogado y ya podemos cubrirlas más o menos con unas tres cuartas partes del agua que vamos a usar en total en la receta no olvides agregar otro pellizco de sal para que las lentejas no queden sosas y de ponerle una hojita de laurel para darle aroma y sabor a este guisote y ahora amiguetes viene la pregunta del millón ¿cuánto tiempo las debo de cocinar? pues esto va a depender del tipo de agua de tu ciudad de si es muy blanda o es muy dura y también de si utilizas o no olla rápida para aclarar todo esto te dejo esta tabla con los tiempos necesarios para cada caso yo las voy a cocinar como he dicho al principio del vídeo en cazuela a fuego lento y haciendo chup chup lentamente así os garantizo que las lentejas os van a quedar enteras y sin hoyejos sueltos y otro truco para conseguir esto es que más o menos cada 20 o 30 minutos destapo la cazuela y agrego un poco del agua restante esto se llama asustar y también es válido hacerlo cuando hagamos un guiso con alubias por ejemplo otro consejo que os doy es no remover demasiado la olla con utensilios de metal ya que estos rompen las delicadas legumbres lo que yo hago es menear la cazuela que hace el mismo efecto que remover con una cuchara de madera o similar pero sin romper ninguna de las legumbres cuando más o menos queden unos 20 minutos para finalizar el tiempo de cocción pela y corta en cubitos una patata de tamaño pequeña destapa la olla y agrégala de nuevo tapa la cazuela y espera que termine el tiempo de cocinado y aquí las tenéis familia unas lentejas estofadas riquísimas vaya olorcito bueno que tengo ahora mismo en casa que ganas de meterle mano a este guisote pero antes te dejo todos los ingredientes así que como siempre toma nota bueno amigos pues aquí tengo estas lentejas hechas a fuego lento a ver si se enfocan bien como siempre la cámara de haciendo de las suyas fijaos la ventaja de hacer las lentejas a fuego lento y con mimo y cariño que quedan super enteras como estáis viendo sin ningún ollejo suelto además fijaos que hora eh las 3 y 20 de la tarde van a ser y ya tengo las tripas que me empiezan a rugir vale vamos a coger un poquito de todo chorizo, patata, verdurita y va por ustedes chavales esto huele de maravilla tiene que estar buenísimo lo que os he dicho antes la legumbre está perfectamente cocinada entera sin los ollejos rotos al morderla se deshace el chorizo tierno sabroso tiene un ligero toque ahumado el guiso en fin chavales algún día tenéis que pararos y hacer un guiso despacito dándole amor mucho cariño y luego vais a ver recompensado todo eso dentro con mucho, mucho sabor como este guiso de lentejas con chorizo así que familia si te ha gustado esta receta ya saben déjame un buen like suscríbete si aún no lo has hecho y pulsa la campanita para estar al día de todas mis recetas que si no te las vas a perder como siempre amigas y amigos a cocinar por un tubo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!